La verdad que por suerte estamos con clases normales en todo el país, salvo Santa Cruz. Estamos trabajando con el gobierno, estuve reunido con la gobernadora, hablando mucho con la ministra de Educación, con el ministro de Hacienda, y estamos enviando un equipo a Santa Cruz para trabajar con el gobierno para resolver la situación. Pero en el resto del país, algunas paritarias que estaban hoy cerró Entre Ríos, que era una paritaria que estaba todavía sin cerrar, así que venimos muy bien y por suerte con clases. La verdad que está bien que no haya un acuerdo siempre y cuando no se rompa el ciclo lectivo, y por eso nos parece muy importante que no haya paro hoy. El esfuerzo la provincia lo va a hacer y lo está haciendo, así que los convoca nuevamente al diálogo. Creo que es importante seguir eso y que todos tengamos comprensión del tiempo que estamos viviendo. Ya no estamos en un país de 30% de inflación, así que hay que tener en cuenta eso. Creo que es importante que tomemos conciencia que el docente es la persona más importante. Por eso el presidente pidió el 1 de marzo que el proyecto de ley que ya presentamos, que agrava la pena de aquellos que agreguen a los docentes, sea tratado en diputados. Yo le pido a los diputados nuevamente, como lo hizo el presidente el 1 de marzo, que se trate ese proyecto de ley del diputado Maquieira para poder realmente protegerlos, cuidarlos a nuestros docentes que son, sin lugar a dudas, los funcionarios públicos más importantes que tenemos. Gracias.